La Cumbia Rabiosa 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 San Luis Potosí Sonido Sonido Amor Amor sincero Te quiero Con el corazón Amor Amor sincero Te quiero Con el corazón Porque tú eres La quema preciosa que tengo En la vida Porque tú eres La quema preciosa De mi inspiración Amor 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 sincero Te quiero Te quiero Con el corazón Amor Amor sincero Te quiero Con el corazón Un corazón Munga rabiosa Rico 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 San Luis Potosí San Luis Potosí Amor 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 Gracias por ver el video.